Muy bien amigos, estamos en un nuevo Libando y hoy nos acompaña un invitado que se llama Glens Callan, hoy en Libando. Así es, Glens Callan es nuestro invitado el día de hoy en Libando, un whisky que no le sonará a mucha gente, que no saben de dónde viene, pero que se está viendo en Venezuela y que vale la pena comentarlo, si no, no lo hubiese traído a la sección. Y ese es nuestro invitado el día de hoy. Glens Callan se llama. Aquí tenemos una botella que está simpática. Es una botella de un litro de este whisky. Whisky escocés, por cierto, de mezcla. Y me voy a permitir entrando en el video revisar la botella, que es una botella extraña, porque es una botella que abajo, aquí lo van a ver, es cuadrada, pero que por cosas de la vida va subiendo y se va convirtiendo en una botella redonda. Termina aquí con la bombonita de lo que va hacia la boca de la botella. Entonces es una botella entrecuadrada y redonda arriba. Botella rara. En la etiqueta, amarilla, así como estilo antiguo, nos va a decir Glens Callan Blended Scotch Whisky. Se me salió el guachi guachi. Madurado en barricas de roble, lo cual no nos dice mucho, porque generalmente las barricas son de roble. Lo que varía si es americano, si es europeo. En el caso de la maduración, o mejor dicho, del añejamiento de los whisky. Producto de Escocia, importado. Este es el Glens Callan Reserve, en presentación de mil mililitros o un litro que viene a 40% de grado alcohólico. Y dice destilado en Escocia para o bajo la supervisión del gobierno británico. Importante. Aquí atrás tiene algo más interesante, que es distribuido por Slaus Ardet en Francia. Es una firma francesa la que lo distribuye a nivel mundial. Y te da la página web. Este whisky tiene página web. O sea que tiene algo que no tienen la mayoría de los whiskys de entrada. Que es contar con una página donde uno medio puede ir a ver cuáles son los padres de la criatura y qué es lo que se está tomando uno cuando consigue unas botellas de estas. Esta es una botella muy especial para mí, porque no conocía este whisky y me la regaló mi amigo José Domingo Blanco, el popular mingo. Me dijo prueba esto que me han dicho que es muy bueno. Y me dio no solo esta, sino que aquí tengo otra, porque esta es una marca interesante. Me regaló esta que está acá, que es, ah, la puse al revés, acá. Que es la presentación de, supuestamente, solo malta, 100% malta, de Glens Callan también. O sea, tiene un whisky, imagínense ustedes, un Blended Moll, que ellos lo llaman aquí Bored Moll. Bueno, es una mezcla de whiskys de malta, en teoría, de puro whisky de malta, que tenemos en esa botella. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de este Glens Callan, que es algo así como que el book insignia de la marca. Es el de entrada, es el más popular, es el que de hecho creo que se consigue en Venezuela. El de malta pura está difícil de conseguir, creo, no sé si se consigue en Venezuela. Y hay otros más, porque el portafolio es amplio, es lo interesante de esta marca. Repito, no muy conocida por muchos en Venezuela, pero se está viendo mucho en estas importaciones que, para bien o para mal, están llegando al país en la última hora. ¿De dónde sale este whisky? Bueno, este es un whisky de, y así lo declara la página de las Tierras Altas de Escocia, de las Highlands de Escocia. Yo más bien diría, luego de haberlo probado, y hoy lo vamos a hacer, por supuesto, porque no nos vamos a ir lisos, que es un whisky que tiene mucha influencia de Space Eye. Whisky frutales, de miel, bastante dulces, bastante fáciles de tomar. Esos son esos whisky típicos que le encanta a la gente en Venezuela, como el Buchanan's, por ejemplo. Por eso es que Buchanan's es rey en Venezuela, debido a su suavidad, su dulzura y su floralidad, de alguna manera. Es un whisky que, en este caso, el Glens Callan Reserve, no tiene añejamiento declarado en la botella. Es un whisky NAS, Non-Age Statement. No tiene declaración de edad. No sabemos cuánto tiene. Presumimos, porque además dice que está supervisado por el gobierno de la Gran Bretaña, que es un whisky que tiene 3, 5 años, 4 años, por allí. Ese es relativamente el periodo de añejamiento que se le da a estos whisky de entrada. Este whisky debe andar por allí porque, además, la marca, y esto es lo interesante, la marca Glens Callan, cuando ustedes se meten en la página web, les invito a que la visiten, es una marca que va a presentar un portafolio en el que hay whisky de 3, ya, o sea, que se supone que es este. Hay whisky de 5 años de edad declarada, hay whisky de 12 años, hay de 18, hay de 21 años en el portafolio de Glens Callan. Pero eso no se queda allí, sino que además tienen la particularidad de que tienen whisky, que son whisky blend, como la mayoría del whisky que se consume a nivel mundial, escocés, pero tienen whisky de malta, como el que les mostré ahorita, y tienen whisky, ellos lo han hecho hasta segmentado, tienen un whisky quemado, o sea, tienen un pit whisky, o sea, un whisky de ahumado. Y en ese sentido es interesante que una marca te maneje tanto espectro. Hay que ver, y habría que catar botella por botella, pero sería una labor medio titánica, ver realmente si entre cada uno de los añejamientos y entre cada una de las modalidades, es decir, el de mezcla y el de malta, o el ahumado y el normal, hay realmente diferencias o son cosas sutiles, o son cosas solo de mercadotecnia y no hay ninguna diferencia. Pero el caso es que lo declaran. En el portafolio hay distintos whisky con distintas edades, repito, 5, 12, 18, 21 años, y además hay whisky quemado, pit whisky, hay whisky de pura malta mezclada, o sea, de varias maltas mezcladas, no es un single malt, sino que es una mezcla de varias maltas, y tenemos whisky convencional estándar, que llaman de mezcla, acá, que es whisky de grano con whisky de malta, como todos los whisky que generalmente se consumen en Venezuela. Eso es interesante. Ahora, ¿de dónde sale este whisky? No tengo, digamos, una fecha exacta de cuándo fue lanzado al mercado, pero sí sé, y así lo declara también la compañía que lo distribuye, que es esta francesa llamada Slors Sardet, desde 1964. Al menos desde 1964, dice Slors Sardet, que está distribuyendo este whisky. ¿Cuándo apareció? Por primera vez, probablemente ese mismo año. No sabemos, porque no hay mayores noticias de él. De hecho, no hay revisiones, creo que estoy haciendo la primera revisión en español de este whisky. Pero la compañía, repito, francesa, que lo distribuye a nivel mundial, dice que desde 1964 está este whisky llegando a distintas partes del mundo. Al día de hoy se dice, eso dice Slors Sardet, que ellos llegan a 50 países del mundo. Bien, vamos a lo interesante. Me parece prudente que procedamos a catar este whisky. Glen Scallum Reserve es lo que vamos a catar a continuación y lo vamos a hacer, como dicen y como digo siempre, knit. Así dicen los gringos, puro. Le decimos acá, purito. No mucho, porque es bendito. Así está bien. La botella tiene su dispensador, todo normal, botella de rosca. Y bueno, ah bueno, tiene, por cierto, tiene el logo acá abajo. Lo tienen en los facetados de los cuatro lados del cuadrado, que es la base de la botella. Tiene el nombre Scanlan en los cuatro bordes de la botella. Lo tiene grabado, biselado, no sé cómo se dice. El caso es que lo tiene. Y vamos a ver cómo va esto. Vamos a darlo a reposar un poquito, a ver si se desprende, si el alcohol nos permite que se desprendan los aromas. Este whisky es muy dulce y realmente tiene alcohol, si se le siente, pero no es un alcohol tan pegón. En estos whisky de entrada realmente el alcohol tiende a pegar muchos más en los whisky. Cuando ustedes se llevan un whisky de entrada, la primera nota que ustedes van a tener en el nariz es alcohol. En este caso no es así. El color, no podemos hablar del color porque podemos presumir que como es una botella transparente, está colorizado, o sea, tiene colorante caramelo, pero es un color tirando a tostadito. No es amarillo clarito, es más bien un dorado un poquito oscuro. Un poquito oscuro. Y en nariz es sumamente gentil, pero este whisky tiene una nota que yo o la amas o la odias, ¿no? Pero es una nota que sí les voy a decir, es particular. No la he olido en ningún whisky, ni de malta ni de mezcla que yo haya probado hasta este momento, ¿no? De mi corta experiencia como catador de whisky. Es una nota extraña, es una nota que no sé cómo calificarla, pero que lo que más me viene a la mente es de fruta extremadamente madura. Es decir, cuando una fruta está que se descompone, porque ya está súper madurita, súper dulce. Este whisky la tiene, es una nota particular, lo cual habla muy bien de este whisky, porque entonces te habla de un whisky que tiene personalidad, que no va a ser cuando lo metas en tu colección, cuando lo metas en tu licorera, en tu gabinete, en tu estante, tu estantería, no sé cómo decirle, donde tienes todas esas botellas que te has ido comprando con el sudor y el sudor de tu trabajo. Esta va a destacar. Quizá no porque sea la que más te guste, pero va a ser distinta. Y eso es interesante. De eso se trata este mundo. Este mundo es, el mundo del whisky, es conocer distintas facetas de una misma bebida y de distintos procesos para llegar a la misma bebida, que en realidad al final no es la misma bebida. No todas saben igual. Entonces, el olor de este whisky es dulce, por lo cual yo presumo que es un whisky que sí, es del norte, de las tierras altas de Escocia, pero de Space Eye, debe tener mucha influencia de Space Eye, que por allí huele a torta, pero que tiene esa nota característica que es ser un whisky con unas frutas que están a nada de echarse a perder de lo maduritas que están. Súper dulces. Cuando lo llevamos al paladar, ¿qué nos va a dar? A ver, salud. Este es un whisky que entra muy suave, quizá muy suave para mi gusto incluso. Hay gente que esto le va a encantar, pero es muy diluido a la entrada y luego va agarrando carácter y termina muy agradablemente. Tiene un muy buen final este whisky, que de hecho permanece un poco en boca, un final de mediano, sí, sí, es más que corto, es mediano por lo menos, un final que se mantiene allí. Muy fácil de tomar, muy agradable, muy simpático. Se está convirtiendo en un, no es el favorito, pero es un favorito. Cuando uno, cuando quiero tomar whisky no enrollados, whisky que no son demasiado exigentes ni que te van a poner a, o sea, en una experiencia sensorial de Catanin, muy bueno, porque tiene un desarrollo. Mira como al final se abre. O sea, él no promete mucho al principio, o sea, no es que no promete, sino que es un whisky muy diluido al principio. Y va, o a medida que va avanzando en la boca, se va llevando. Primero es frutas, pero frutas tenues allí. Después va poniéndose cremoso, vas constatando que realmente es un whisky cremoso, tiene alguna cremosidad, vainilla, crema, tiene alguna consistencia allí. Y al final aparecen notas de madera, aparecen notas semipicantes, no es tan picante. No tiene ahumado, es un whisky que no tiene ahumado por ningún lado, ni en nariz, ni en boca, no tiene humo. Es un whisky sin humo. O sea, no busquen complejidad con humo porque aquí no la hay, pero al final hay esa madera, esa explosión picante, y un retrobusto luego que se queda por un intérvalo mediano de tiempo, lo cual es muy agradable. Vamos a redondear este paladeo que tengo acá con Glenn Scallan Reserve. Bien agradable, bien agradable y no voy a perder lo que queda aquí. Les voy a decir algo, les voy a decir algo, lo pueden tomar así, lo pueden tomar así perfectamente, lo cual, repito, como nos pasó con Valentine's, si es que ya lo publiqué, no sé, pero por ahí viene un episodio con Valentine's. Pasa igual con este whisky, con Valentine's Finest. Es un whisky que es de mezcla, pero lo pueden tomar puro, cosa que no ocurre normalmente con los whisky de mezcla. En los whisky de mezcla la gente no toma el whisky puro, lo toman con hielo, lo toman con soda, con un poco de agua mineral. Este lo pueden tomar así y va muy bien. Tiene un olor distintivo, tiene un perfil en boca que es respetable, es absolutamente sincero, no pretende mayores cosas y llega bien a su cometido. Es un buen whisky, es un whisky interesante y le agradezco a Mingo por habermelo regalado porque no lo conocía. Me dijo, tienes que probarlo y en eso estoy, aquí estoy. Mira, lo he probado tanto que ya llevo media botella, me he tomado medio litro, pero también lo pueden tomar con hielo, ¿por qué no? Lo he probado con hielo, lo he probado solo, porque yo antes de hacer estas revisiones trato de poner al whisky, estresar al whisky, es decir, ponerlo por lo menos en las dos situaciones normales en las que uno lo va a poner, que es tomarlo solo o tomarlo acompañado con hielo puro. Yo no le echo agua al whisky, a ninguno. Y le echo poco hielo cuando lo tomo con hielo, pero generalmente uno lo que quiere es tomar un whisky con hielo, uno no llega todos los días a tomar whisky puro. Y este es un buen compañero para eso. Es un excelente compañero para eso. Y lo mejor es que tiene un muy buen precio. Por lo que he visto es un whisky de muy buen precio en Venezuela, se está consiguiendo, o sea, tiene buena distribución. No sé realmente quién lo está distribuyendo acá, ya les dije que la distribuidora mundial es una empresa francesa, pero está muy chévere. Y además es un whisky que lamento que no tenga mayores revisiones en internet. Creo que hay algunas revisiones, algunos reviews en canales rusos. O sea, este es un whisky que está llegando mucho a Rusia, pero en latinos, o sea, países de Latinoamérica, e incluso dentro del propio Estados Unidos, dentro de la propia España, Europa, no he conseguido revisiones de este whisky. Por eso lo he querido traer y compartir con ustedes hoy. Es Glens Callan Reserve, el punto de entrada de Glens Callan. Merece la pena probarse. Es un whisky interesante, con ese perfil de los whiskies de Space Eye, tan amables, tan miel, tan frutas, y tan suavecitos como a muchos venezolanos les gusta. Pero este es un suavecito interesante. No lo ahoguen en hielo, por favor. Si lo ahogan en hielo, se les va a diluir, y no va a ser muy grata la experiencia, porque van a estar tomando lo que mi mamá llama whiskada, o en realidad, agua saborizada con whisky. Entonces, no lo ahogan en hielo puro o con poco hielo, este whisky va a ir muy bien. Bueno, les quiero agradecer a todos los que me apoyan en Patreon. Patreon.com slash Neuadolfo, como mi cuenta de Instagram y mi cuenta de Twitter, es el punto de referencia. Si ustedes quieren apoyarme para que yo siga haciendo estos contenidos, gracias por estar allí a mis Patreons, y a la gente que me apoya a través de esa vía. Como a quienes me apoyan, a través de las suscripciones, dándole like a estos videos, suscribiéndose al canal, compartiéndolo en sus redes sociales, con la tía que toma whisky. Entonces, mira este video que hizo Neomar sobre el whisky tal, o cual, y le reenvían por WhatsApp los links de estos videos. Gracias. Gracias a todos los que hacen eso, porque de verdad es muy importante para mí. No les digo más nada, sino que les digo salud. Hasta un próximo Libando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!